La derrota de universitario frente a Sporting Penal en el Estadio Nacional de hace un par de días renovó la ilusión dentro de los hinchas de Alianza Lima. Creemos que esta vez, y gracias a ese resultado, nos hemos acercado a tener más opciones dentro de lo que es la pelea por el clausura y por ende del título nacional. Pero ¿qué tan real es esto? ¿Cuáles son las verdaderas opciones que tiene Alianza Lima de cara a las últimas dos fechas? ¿Es posible campeonar? ¿Es posible ganar el clausura? ¿Va a haber semifinal? ¿Va a haber final nacional? ¿Vamos a ir directo a fases de grupos? Toda esa información en este video que pretendo que sea muy cortito. ¿Cómo están señores? Soy Walo y les doy la bienvenida nuevamente a una nueva edición de nuestro canal de Alianzismo. Bienvenidos otra vez a PDT. Antes de continuar, suscríbanse al canal, activen la campana, dejen su like y compartan este video con toda la familia Blanque Azul. Y recuerden que este contenido no es para gallinas. Así que, bueno, también están ahí mis redes sociales, así que vayan a seguirlas y ya. Como les dije, ¿no? Alianza Lima, la gente, Alianza vuelve a soñar, vuelve a pensar que es posible. Hoy, Alianza Lima y Universitario están ambos punteros del torneo de clausura a falta de seis puntos por jugar. Pero el fixture juega un papel importante y no solamente eso, sino también la diferencia del goles. Y rápidamente te comparto un cuadrito que nuestros amigos de Tribuna Grone han preparado para su canal. Lo compartimos. Y de pasadita les sugerimos que vean Tribuna Grone. Nos vamos a centrar en los tres equipos de arriba. Porque tengo que ser bien claro, aunque ustedes no lo crean, si bien es cierto la victoria de Cristal sobre la U nos da nuevamente la ilusión de salir campeón, lo cierto es que nos ha abierto más posibilidades, incluso la de quedar cuartos en la tabla general y perder el cupo directo a Copa Libertadores. Lo que tenemos ahora es todo o nada, prácticamente. Estos son los puntajes de los tres primeros lugares y los partidos que quedan. 33 puntos tanto para Alianza y Universitario, 28 para Belgar y Cristal, prácticamente ya fuera de la pelea. Lo interesante es que tanto Alianza como Universitario tienen partido de local y de visita. Alianza juega con Garcilaso, esta fecha que viene aquí, y con Cusco en Matute, en casa, para cerrar el torneo clausura y el torneo nacional. Mientras que Universitario recibe primero a Cienciano y luego va a Andahuaylas a jugar contra los Chancas. La diferencia de goles, como les digo, es un factor importante. La U tiene más 19 y Alianza más 14. 5 goles es lo que nos separan de los punteros del clausura. ¿Listo? ¿Qué es lo que podría pasar? Si bien es cierto, esto es lo que pasa en la tabla de clausura. En el acumulado, la cosa es un poco diferente. La U-Cristal tiene 73 y 68. Alianza quedó tercero con 66 junto con Melgar. En la lucha, digamos, en la otra tabla, en la lucha por la Copa Libertadores de América y su importancia. Repito, o mejor dicho, les cuento para quien no sabe. Fase de grupos da 3 millones de dólares, equivalente a 11 o 12 millones de soles. Más lo que representa la taquilla, que en el caso de Alianza Lima, bordea los 6 o 7 millones de soles más. Lo cual hace un total, con muertos heridos, de 20 millones de soles. Es lo que prácticamente Alianza tiene en juego en las próximas dos fechas. Yo doy por hecho que Cristal va a ganar sus dos partidos. Tiene con Comercio y con Comerciantes Unidos. Uno de visita y otro de local. Creo que las dos son visitas fáciles. Y Melgar también tiene dos visitas o dos partidos bastante sencillos en las últimas fechas. Alianza, por su lado, si quiere pelearle el título nacional, tiene que ganarle en Cusco a Garcilaso, esta fecha que viene, y luego cerrar con Cusco FC en Matute. Y no solamente eso. Tiene que esperar que la U no sume los 6 puntos que le quedan. Tiene que esperar que la U tenga un tropiezo más. O en su defecto, o de lo contrario, tiene que anular esa diferencia de más 5 que tiene un universitario. Es decir, meter varios goles tanto en el partido con Cusco como en el partido con Garcilaso. Y esperar que la U no sume muchos goles contra Cienciano ni contra los Chancas. Como ven, para serles bien honesto y bien sincero, la posición de Alianza Lima, si bien en la tabla nos dice que estamos cerca o que estamos punteros, lo cierto es que Alianza está caminando sobre la cornisa. Estamos caminando sobre la cornisa. Y es posible que no solamente no ganemos el clausura, sino que con la victoria de Cristal hayamos perdido también la clasificación directa a fase de grupos de Copa Libertadores y por ende haber perdido al menos a priori los 20 millones que representa la clasificación a fase de grupos. ¿Podríamos luego lograrla a través de fase previa y lograr clasificar? Podríamos, pero ese es otro mambo, es otro momento. El objetivo en esta institución claramente siempre es quedar entre primero o segundo lugar para ascender, para llegar, para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo que les quiero decir, estimados amigos, que si bien es cierto la emoción, la ilusión y las ganas y el deseo, el anhelo de quedar campeones nacionales, siempre tenemos que tenerlos en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Lo cierto es que hoy Alianza Lima tiene un camino bastante complejo por recorrer. Si bien es cierto, metiendo cinco goles en cada uno de los partidos, prácticamente la tarea estará hecha. Lo cierto es que dependemos todavía de otros resultados y la victoria de Cristal, si bien es cierto, nos abrió la puertita de tener la opción de pelear por el clausura. Por otro lado también, nos abrió otra puertita de quedarnos sin fase de grupos de forma directa. Así que lo que les quiero decir en este momento, viendo cómo está la mano, viendo cómo están los arbitrajes con Universitario, viendo cómo está todo en la actualidad, es pedirles a todos encarecidamente que nos unamos y que apoyemos a nuestro equipo. Después vemos qué pasó, después vemos si alcanzó o no, después sacamos cuentas de lo que fue la temporada, pero en este momento, a falta de 180 minutos para acabar el año, y con todo en juego. Como les digo, Alianza puede acabar o campeón o cuarto. O campeón o cuarto, de no ganar los dos partidos que se nos vienen. O campeón o cuarto, así de dramático es el tema. Tenemos que alentar todos y todos empujar al mismo lugar. Cuéntame, ¿cómo crees que acabará el campeonato? ¿Podrá Alianza ganar los seis puntos? Universitario podrá también ganar los seis puntos. Melgar nos quitará el tercer lugar. Sporting Cristal se quedará con Perú 2. Hay un montón de interrogantes, nada está dicho, todo está por jugarse. Y el primer paso lo damos este fin de semana en Cusco contra Garcilaso. Y ojalá, por todos los dioses, que nos vaya bien. Le mando un fuerte abrazo a toda la gente que se queda hasta el final. Suscríbanse al canal, activen la campana, dejen su like y ya saben, comenten que quiero leerlos. Arriba Alianza, toda la vida.